Que soy un loco Que como voy a creer en alguien que no he visto Que las historias de la vida son un mito Que no existe ninguna justificación Yo les contesto Mi Dios existe y en mi corazón lo siento Cuando estoy triste y también cuando no contento Él nunca me deja a mí solo caminar No es necesario Tener que ver pa' creer en algo extraordinario Pues el pago aprecio de sangre en el calvario Un sacrificio por toda la humanidad Como no voy a creer En quien la vida me dio Y el por mi en la que Dios murió Y al tercer día resucitó Dios no está muerto Él vive en mi corazón Muchas teorías negarán siempre la existencia La existencia del Mesías Pues cada quien tiene su propia ideología Pero no todas te darán la salvación Esto no es cuento Es como el aire en un lobio Pero lo siento Es como el agua que me quita los sedientos Cuando la prueba viene Él es mi ayudador No es necesario Tener que ver pa' creer en algo extraordinario Pues el pago aprecio de sangre en el calvario Un sacrificio por toda la humanidad Como no voy a creer en quien la vida me dio Y el por mi en la que Dios murió Y al tercer día resucitó Dios no está muerto Él vive en mi corazón Oh, 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 oh ¡Gracias!